Hola a todos, os traigo un nuevo video para hablaros de la temporada 2013 de PortAventura. ¿Qué os puedo comentar? Bueno, para empezar os voy a hablar de los cambios o mejoras que han habido en tematización. Yo personalmente me fijé en que han repintado Iron Force Hotel, el atorno de Huracán, se llama Aventura también, que hay alguna zona repintada. La novedad para mí que me encantó más es la fuente de entrada de Mediterránea que han puesto una estatua de abud y giratoria. Eso a mí me encantó, la verdad, llegar al parque, escuchar el himno de toda la vida de PortAventura y ver al personaje estrella del parque. La fuente, no sé, me hizo sentir como la primera vez que fui a PortAventura. Puede ser una posibilidad, lo sé, pero es lo que sentí en aquel momento. Luego otra cosa en tematización a destacar es una caseta que han puesto en Mediterránea, justo enfrente del escenario donde acaba la cerro pared, que PortAventura Friends, nos ha desvelado, que el parque le ha comentado que ahí van a poner una maqueta en la que podemos ver la ampliación del Costa Garibá Cuatizpa. Luego también espectáculos, ya sabemos, muchos son renovados, otros modificados completamente, son novedades y los que yo he visto, la verdad, me han gustado mucho. Aloha Tai Chi, hacía mucho tiempo que no lo veía y me ha gustado mucho. Bueno, lo que no me gustó tanto, porque me sacaron a mí, pero bueno, son dos temas aparte, y prefiero hablarlo, prefiero olvidarlo. Buenas cosas de San Aventura también, totalmente un espectáculo nuevo en la área de San Aventura, con nuevas canciones, te olvido bastante. Yo lo recomiendo, no sé, para que lo vean los niños pequeños, ¿no? Los adultos también lo podemos ver, a ver, no esperéis un gran espectáculo, es un espectáculo familiar. Pero no sé, es entretenido, es divertido, y Marina y los personajes de Sésamo, genial. Luego, para mí, el espectáculo, si el año pasado ya me gustó, este año me dejó con la boca abierta, que es el renovado We Are Music Generator. Renovado, está claro, incluye canciones nuevas, pero también incluye canciones del anterior espectáculo, con nuevas coreografías, el estuario, no sé, a mí personalmente, ya os lo he dicho, ya lo ven, me encantó. Para mí, sin duda, será el espectáculo estrella, conforme vaya teniendo más rodaje. Ya me voy para Far West, donde están dos de los espectáculos también, uno que es un clasicazo, que es Bam Bam West, con nuevos actores, pero que tiene rizas, nuevos gats. Un espectáculo este, también lo digo, es un espectáculo que no hay que perderse en una visita por la aventura. Y luego, el salón de Roxy, espectáculo totalmente renovado, con la gran voz de Noelia Cano, Carlas Pau, que ha regresado al parque, y Alex Mejido, un actor ya, que los conocéis más de uno, que nos sorprende, nos hace reír, y esta combinación de los tres, sin duda, hace que el espectáculo sea un éxito. A mí se me hizo muy corto, pero el final me dejó, no sé, me faltó algo para el final del espectáculo. Pero bueno, los primeros días, ya se sabe, lo digo, rodaje, rodaje. Luego, se llama Pared, que me gustó mucho, han puesto una canción nueva, la música, ya sabemos que está ahí con los años, pero bueno, es una buena despedida en el parque. Luego, animaciones, Areos Aysman que ha regresado, canta con Budi, canta con Winnie, con nuevas canciones, y los Budi son tus, y los Petit son tus, no puede faltar. Una novedad, que no estaba todavía abierta, es el secreto de los mayas, que está ubicado en el antiguo edificio Sea, con lo típico, ya me conocéis algunos, me puse a chafarredar un poco, y de momento, no os puedo decir nada, ya lo veréis, algunos ya sabéis lo que será, otros, ya tendréis que ir al parque para averiguarlo, y luego, otras novedades, bueno, tiendas, la tienda de Huracán Condor ha reabierto, totalmente reformada, y la tienda de Chili Willis Store, que durante mucho tiempo ha estado cerrada, bueno, intento hacer como gustó Barcelona, pero no tuvo mucho éxito, la han reabierto como la tienda de Betty Booth, y la verdad es que, este es otro personaje también clásico del parque, que, bueno, gusta mucho, tanto dentro del parque como fuera, ya sabéis, los bolsos, molederos, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa que quiero destacar, y ya para acabar, tampoco quiero, de muy pesado, son, tres canciones nuevas, aparte de We Are Missing Generation, que pude escuchar en el parque. Una, que es del, para el espectáculo en los Hataiti, otra que pudimos escuchar en el Woody On Tour, y otra que la escuchamos en la estación de Penitent, mientras están los personajes. Nada más, solo puedo decir que para empezar, ha sido una temporada movidita, nuevos espectáculos, a destacar de momento nada en atracciones, debido a tiempo ya lo he citado, se ha ido a los mayas, y nada, solo me queda por decir que queda mucha temporada por delante, y hasta aquí mi videoblog.